Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y el día de hoy te quería mostrar cómo crear un correo corporativo, un correo que hable muy bien de tu negocio y que sea profesional, ¿verdad? Porque si bien un correo en Gmail, por ejemplo, es una buena opción, todo el mundo usa, se podría hacer un correo del tipo, en este caso, mi página web es masterencursosonline.com que puede ser perfectamente info arroba masterencursosonline.com Es un correo de empresa, digamos, ¿no? O un correo un poco más profesional, se podría decir. Entonces, yo ya creé uno, pero ahora te quiero enseñar cómo hacerlo, porque seguramente lo vas a necesitar cuando tengas tus propios dominios y tus propias páginas en Internet. Entonces, hay como cuatro pasos que hay que hacer. Primero hay que venir acá a este sobrecito que aparece acá, donde dice Emails, y ahí vamos a agregar un correo. Vamos a esperar que cargue un poquito. Yo ya tengo mis correos preparados ahí, pero lo que podemos hacer es, dentro del dominio, hay que seleccionar en qué dominio queremos, con qué dominio queremos trabajar. Yo voy a crear, yo voy a trabajar sobre este dominio, masterencursosonline.com Crear correo. Y ahí vamos a colocarle, por ejemplo, bueno, yo ya info arroba masterencursosonline.com, ya lo tengo, pero para el caso de este video, vamos a poner, por ejemplo, consulta, arroba masterencursosonline.com. Y ahí vamos a crear una contraseña. Vamos a repetir la contraseña acá. Y vamos a darle a crear. Bueno, seguramente la contraseña le falta un par de datos, aunque sea un par de números o letras más. O caracteres especiales. A ver ahora, crear. Bien, ya con un mínimo de 70% ya podés crearla a esa cuenta. Bueno, yo le voy a poner nunca acá porque en realidad es una prueba. Agregado exitosamente. Bueno, ese es el primer paso. Como ves, ya tenía uno creado acá, ¿no? Info arroba masterencursosonline.com Ahora creo consulta arroba masterencursosonline.com Bueno, el segundo paso es venir a inicio. Esto va a depender un poco de cómo lo tengas configurado. Yo ya tengo las aplicaciones ya en el escritorio preparadas porque las uso bastante. Pero tendrías que ir a mail in boss. ¿Verdad? A mail in boss, entrar. Entramos a mail in boss, venimos a menú, emails del remitente. Y vamos a crear nuevo. Es decir, tenemos que repetir el mismo proceso acá en mail in boss. Marcelo Rodríguez. Y voy a colocar ahora consulta, ¿verdad? Consulta, arroba. Tal cual como lo has creado en el otro apartado. Y le vamos a dar guardar cambios. Yo lo que voy a hacer es después eliminar este correo que he hecho. En realidad uno puede crear infinidad de correos. ¿Qué pasa? Como ves, todos estos sí están verificados porque es necesario la verificación. En este caso que lo acabo de crear, no está verificado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver a donde tenemos las páginas. Vamos a seleccionar de nuevo el sobrecito. Seleccionamos el dominio. Ver lista de correo. Desplegamos ahí en el dominio. Este era el anterior. Y este es el correo nuevo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es validar o verificar ese correo. Por lo tanto, cliqueamos acá. Obviamente te conviene copiar acá. Consulta, arroba, máster en cursos online. Vamos a hacerlo. Bueno, acá no me va a dejar copiar. A ver. A ver si puedo copiarlo. Bien. Le voy a dar copiar. Y tienes que acordarte la contraseña, obviamente. Entonces le vamos a dar acceso a correo web. Lo que vamos a hacer es entrar a ese correo. Y nos van a ver enviado un mail en donde tenemos que validar ese correo. Entonces vamos a acceso a correo web. Nos van a pedir los datos de ingreso. Vamos a darle pegar ahí. Y vamos a poner la contraseña. Y le vamos a dar enter. Es decir, nunca porque en realidad ese lo voy a borrar después. Y como ves, nos han enviado un mail en donde tenemos que hacer clic ahí. Y haga clic aquí. Aquí es donde tenemos que clickear para poder validar ese mail. Entonces vamos a darle clic ahí. Bueno, dice felicitaciones. Se ha validado. O la validación está completa. Entonces vamos acá. Mail inbox. Estaba en no. Pero si yo ahora refresco acá arriba. O F5. Me va a decir que ha sido verificado. ¿Ves? Acá dice sí. O sea que ya está verificado. Y esos son los pasos para verificar o validar un correo. Lo que yo voy a hacer ahora es. Puedo darle acá para borrar ese mail. Pero ahora ya lo puedes enviar a tus contactos para que puedan escribirte ahí. Así que bueno, eso ha sido todo. Son 4 o 5 pasitos. Está bueno saberlos para crear tus mails profesionales. Y de esa forma estar en contacto con tus suscriptores. Te mando un abrazo grande y bueno, espero que te sirva.